Inédita final entre equipos argentinos, River y Boca. Santander lleva 10 años apoyando el fútbol y sus valores, valores que se aprenden dentro de la cancha y te ayudan a crecer también fuera de ella. El banco tiene un firme compromiso con la sociedad y con los niños. El compromiso Fair Play es mucho más que llevar una bandera, es educación, desarrollo, respeto y pasión. Porque el fútbol es mucho más que fútbol. Santander, el fútbol lo puede todo. Y bien amigos, aquí están los equipos. Ha llegado el momento de esta larga final de Copa Libertadores de América. Marcha la final de la Copa Libertadores de América. Aquí en Madrid la orden de Cunha, la orden del juez y el partido marcha. Pelota de Leo Poncia. Aquí saliendo con eso. Ataca Boca, se va cerrando Naita, la tensión va al centro, va Maidana. Hino de esquina para Boca. Le picó antes. Atención que va al córner, va bien el centro. La pelota la toma Pérez. ¡Armani! Pablo Pérez y la primera chance de gol del partido. No la pudo orientar, qué bien Armani. Ahí va Benedetto, pegó la barrera, le queda Pérez. Ahí está, rebote. No se puede creer, señores, lo que se acaba de perder Boca. Se pierde el gol Pablo Pérez. Lo tuvo el conjunto de Esquelota. Hubo un pie salvador, ¿eh? ¿No fue córner? Fue córner, sí. Claramente fue córner. Allí, de casco. Y va Palacio, va centro, adentro, lo pasa Nacho Fernández. Se queja Prato, tirámela adentro, le dice la torre. Error de Andrada, ¿no? Qué error, porque no estaba seguro. Nández que mete la pelota, no puede Pinola. Ahí está Benedetto, va. ¡Gol! ¡Gol de Boca, Benedetto! A los 43 minutos del primer tiempo, gran pase de Nathan. Falló Pinola, señoras y señores. Lo hizo Benedetto, Boca 1, River 0. Qué definición, cómo cortó el pase exacto. Ni más ni menos que la fuerza que necesitaba. Un River que se abrió, lo que es el fútbol, lo que son las áreas y la toma de decisiones. Andrada había fallado prácticamente de haber regalado el gol a River. Y sale este ataque, un pase notable, un pase de Nández. Hace pasar de largo. Se tiró Maidana que cubrió el espacio, hizo la cobertura detrás de Pinola. El enganche y la serenidad, la frialdad para ponerla contra un palo sale bien. Martínez con el centro, Montiel se abrió de gamba y saca la pelota a Pablo Pérez. Que más allá que estuvo enojado, en el primer tiempo jugó bien el capitán de Boca. Se ha terminado la primera mitad. Uno para Boca, cero mover Boca. En este segundo tiempo tocará Benedetto, la orden del juez. Segundo tiempo en marcha. Boca Fernández con Prato, Fernández. Señoras y señores, la chance de empate fue de Nacho Fernández, lo tuvo arriba. Muy buena toda. Primero este pase, como lo encuentra. De primera advierte que llega Olaza a anticiparlo. Y de primera descarga para Prato, que también devuelve la pelota. Así, Poncio la filtra. La pelota la quiere Luka. Prato le ganó Andrada. No se lo come. La pelota no se lo comió. A ver. Bueno, lo van a atender. Pero Andrada no se come a Prato. Pareció penal, sí. Ahora está el VAR, para despejarnos las dudas. Fernández, atención. Toque de Palacio Fernández para Prato. Y está... ¡Gol! 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 Lo hizo Prato, señoras y señores. 22 minutos y medio. Empata el partido el equipo de Gallardo River 1. Boca 1. Prato lo hizo. Un gran gol, ¿eh? Porque estaba lleno de dificultades. Una triangulación que ya había ensayado River en esta combinación. Por dentro Fernández nuevamente. Por dentro Fernández nuevamente. Fíjense esta pared. La mano la busca Naitan. Ahí está Nández. Queda muerta. Sí, sí. Tiro libre para Boca. Tiro libre para Boca. Dentro del área. Contra para mí el mejor que tiene Boca que es Naitan. Sí, sí. Fue pierna arriba, plancha. Dolorido en el tobillo izquierdo, Naitan Nández. Anda a pedir el barbón, le dicen. Vendrá toque para Olaza. Ahí va el toque Olaza. Barrera. Romay Dana. Ayotzay o final. Final, señoras y señores. De los 90 minutos. Aquí en el Bernabéu. Entre que las dos finales tardaron lo que tardaron. Tenemos a Largue. Es oro a estos protagonistas. Digna final de un superclásico entre estos equipos. La orden del juez. El primer tiempo de la larga. Ahí le faltó gente a Boca. Este Barrios. Le dolió la vida a Palacio, ¿no? Amonestado. Señores. Expulsado el colombiano Barrios. En el comienzo de la larga. Con 10 bocas. Insisten con la pelota por ese lado. Martínez. Buen centro atrás. Atención, Álvaro. ¡Es... Saque de meta! Qué difícil es contrarrestar el centro de atrás. Como se llega a esta zona. Bien. Tocó. Y foe. Sí, señores. Se ha terminado el primer tiempo de la larga. Uno River. Una Boca. Sí. River acentuó el dominio después de la expulsión. Que ya lo tenía. El primer es que estaba amonestado. Ya no está en el campo. Hay que ver el segundo tiempo en marcha. El perímetro. Quintero. Álvarez. Mallada. Pelota para Quintero. Atención. ¡Quintero! ¡Gol! ¡Derribar! ¡Juan Fernando Quintero! A los tres minutos del segundo tiempo de la larga. Señoras y señores. Pone la ventaja de River. River dos. Boca uno. Quintero lo hizo. De Boca. Bofarini centro. No puede Nande. La quiere Ávila. ¡Ay! Casi en contra. Mallada se estirara Armani. ¿Qué hizo, no? Fue con tanto miedo. Quizá la chilena de Ávila. Porque va a venir este cabezazo. 24 se viene. Como te decía hace unos minutos. Carlos Tevez a la cancha. ¡Corre Naita! En el centro. ¡Adentro! Maidana. Estaba afuera, dice en línea. Sí. ¡Saca de arco! Estaba afuera en el chanfle o se le fue antes de tirar el centro a Nandes. Porque el asistente no había cobrado acá. El honga Armani. Pabón va al centro. Va a la saca Martínez. Así está Gago. Y el arquero sigue en el área. Señoras y señores. La pelota de Olaza. Así está Gago. La mete como puede. Y ahí está levantando Magallan. Y la quiere dejar. Y la mete adentro. Y la busca. Y está sacando la pelota mallada. La mete Pabón. Y esto es Pato Gallareta. ¡Gago Armani! ¡Qué remate sacó Gago! Por Dios. ¡Qué partido! ¡Qué partido! Allí la mete. ¡Uy! ¡Uy! Se lastimó Gago. Solo otra vez. La pelota dentro de Álvarez. Se lastimó solo Gago. El centro de Nandes. Ahí va Tebe. La quiere Ávila. El tiro de media vuelta. ¡Palo de cara! La pelota pegó en el palo. Señoras y señores. Tuvo el empate. Se adelanta Pabón. Se cierra Armani. El taco no. Hace la personal. Y ahí se va. Se va. Se viene Martínez para el gol. Y va al tercero. Y va al tercero. Y va al tercero. Y gol de River. Gol de River. ¡Gol! ¡Gol! ¡River! Martínez liquido el partido. Señoras y señores. ¡16 minutos y medio! ¡River 3! ¡Boca 1! De Armani. Bueno. Se terminó el partido. Señoras y señores. ¡River campeón! Ahí lo saluda Pity Martínez al técnico de Boca. ¡River campeón de la Copa Libertadores de América! Aquí en el Bernabéu. Señoras y señores. ¡River acaba de ganar la Boca! En una final histórica. Histórica porque fue entre los dos grandes del fútbol argentino. Histórica por todo lo que ha pasado hasta llegar aquí a España. Histórica porque River se consagra ante Boca en esta Copa Internacional. ¡River 3! ¡Boca 1! ¡Figuras extraordinarias que se han hecho presentes en el estadio para ver señores al campeón! Y el campeón es el club atlético River Play. Campeón de la Copa Libertadores 2018. En la final para los argentinos más extraordinario de todos los tiempos. ¡River se ha coronado campeón! ¡Suscríbete al canal!